este buen día buena noche o buena tarde depende de donde me estén mirando hoy estamos en el primer puente que era del ya que sea este puente situada la vuelta ya no encontramos vamos hacia valle bonito pero que se llama valle bonito o algo así ahora mismo le corroboró el nombre y miren hay una pequeña situación ahora miren me voy a enseñar la porquería que está bajando de basura que cuando no limpian el río es después que se mueve hermano y en la máquina loco miren ahora me voy a dar la vuelta para el otro lado para que vean también miren todo eso que se ve ahí miren todo eso es basura que viene bajando ya poquito así la basura y los cauchos en esa área que no se ve mucho ahí hay alrededor de mi hijo de mi caucho miren 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 por ahí abajo y eso ahí y eso ahí hay hay caucho todo Todo esto es caucho couch 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 Y eso ahí ya Caj Caj Caja Caj 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 suelo duro me acuerdo que suelo duro fue limpiado una vez por la alcaldía de esta ciudad corazón como dominicano el fin si como dominicano el fin volvió la porquería volvió a estar en la situación suelo duro y no el río no ha crecido a la hora que el río crezca se lleva toda esa basura que va a terminar allá en la compuesta de yaqui es muy destacado porque tiene unos riachuelos y manantiales que emanan de su misma área y miren toda la contaminación que tiene incluso esa agua así tiene una posibilidad muy potable porque de manantiales baja de esta montaña donde está él lo de fútbol suelo duro se llama no el nombre que mencioné al principio no es suelo duro que se llama vamos a dar la vuelta ahí se ve y se ve la contaminación de suelo duro diablo de verdad aquí tienen que poner mucha pero mucha de 100 mil pesos para adelante así así brutamente porque es una cosa tan sencilla sacar la basura ahí en el frente que no le va a costar una eternidad no sé nadie se va a morir porque le agarre y saque basura al frente donde si pase el camión porque se entiende tal vez que el camino no va a entrar por el puente obvio pero ellos pueden sacar la basura al frente diablo es sinvergüenza todo lo que es solo duro y miren ahí salen unos manantiales si se fijan miren ahí hay un manantiales pero más para arriba no creo que sea manantiales aunque baja mucha agua si se fijan miren con que nos topamos de nuevo en esta área atención que tenga tensión y hablados yo creo que hay un problema grave yo no sé pero así debiéramos como un poquito más de conciencia diablo s de caballo está bien la s de capa coño si también la s de caballo hay que controlar todo esto está full de basura aquí en suelo duro esto es una zona para que aquí el santaguero viniera a bañar y a la orilla del río que estamos a ver maría le voy a enseñar ahora debajo del puente yo no creo que esto se cambie de la noche a la mañana miren en la basura que hay detrás eso no se cambia de la noche a la mañana a lo único que es el santillaguero y el dominicano le tiene miedo a los cuartos una multa con grandes grandes cantidades a eso y que le den seguimiento cayéndole atrás a la autoridad de que están viendo este vídeo que le den seguimiento ahí que le hago un hoyo a eso que dominicano es que yo me quedo sin palabras cuando yo miro está cochinada lo grande de caso que no están escuchando esa música que yo no quiero discriminar pero diablo se pasan suelo duro no tiene una década de que se arregló se restableció se limpió se llevaron toda esa basura y ya está igualito salen unos malandiales hermosos ya saben lo que es hermosos que se pueden hasta tomar el agua de suelo duro y todo el área de bellavista que en el próximo vídeo yo le estaré enseñando todo lo de bellavista y también tienen una cañada voy a dar la vuelta a la cámara más basura y porque no se ve pero eso es plástico hay esa área es plástico guau ya parece que cansado le dan candela todo eso basura hasta allá atrás aquí si yo le digo que hay pocos dominicanos la musiqueta que chévere en realidad hay problemas va a ser puro contaminante vamos a seguir rodando vamos a salir del área puente hermano espatiño estaba este puente lo han abandonado el puente mateo pelón y es que si no me equivoco lo han abandonado totalmente no hay problema de reconstruir el primer puente de santiago incluso aquí hay mucha batalla hay otros canales hay un canal de un amigo mío que se encarga de esa historia venía a pasar un día completo a limpiar aquí esta área ahora que estamos en navidad y aquí no necesitan di que mucho de aquí se está llevando todo el dinero no es simplemente dinero todo aquí es simplemente creatividad y usando lo que haga el alrededor se resuelve aunque va a ser para nada porque hay que problemas que la persona que viven aquí van a seguir tirando la basura y no solamente lo que viven aquí adelante lo que viven todo el área para allá para no sacar la basura y echarla al zapatón tirarle en el camión de nada se vale que uno venga y pase un día aquí decorando lo que se puede transformando el área podando se le puede pedir ayuda a varias organizaciones al mismo ayuntamiento que va a mandar su gente pero esto tiene que ser parte de esta misma persona de aquí que estén dispuestos a no estar echando la basura porque eso va a ser siempre, siempre mientras no haya educación de higiene ahí va a haber problemas educación ambiental aquí va a haber problemas es un vuelo duro vuelo duro tiene mucha contaminación miren ahí hay un problema grave aquí en suelo duro y no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir andando. Gracias por ver el video. Pero yo espero que lleguen a que me pongan un par de lámparas aquí. Porque esto de noche es un caos también. A veces los piperos se meten por aquí. Los ladrones se pueden encontrar entre las llevas por ahí. Y ya eso es lo que yo quiero. Limpieza y que me alumbren el camino aquí. Muchas gracias por todo. ¿Su nombre? Felipe Marche. Gracias. Suscríbete. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, señores. Acuérdense. Suelo duro. El que quiera visitarlo me avisa. Un video donde duermen las garzas en el río Yaque del Norte. Suscríbete a mi canal. Sígueme en las redes sociales. Apóyame. Vamos a hacer que esto cambie. Nos vemos luego. Bye.